Hola, ¿qué tal? Soy Diego Gallardo. Algunos de vosotros ya me conocéis por algunos vídeos y algunas publicaciones en redes sociales, en mi página web, en las que siempre, la mayoría de las veces, hablo sobre entrenamiento, sobre nutrición y sobre motivación. Casi siempre mi discurso se basa en hábitos de vida saludable. Pero yo tengo otra labor, otra profesión que llevo a cabo desde hace ya 25 años. Yo soy agente de seguros. Y soy agente de seguros especializado prácticamente en dos vertientes. Por una parte los seguros de salud y por otra parte los seguros de vida. Debido a mi profesión, cada vez tengo más claro que las personas como tú y yo, que somos padres de familia, tendríamos que estar obligados a tener un seguro de vida. Tenemos una responsabilidad en el momento que tenemos hijos y esa responsabilidad que asumimos como padres y madres, a veces, por desgracia, esa responsabilidad se evapora en el aire cuando faltamos. Debido a mi profesión, y algunos me conocéis profesionalmente, veo habitualmente familias que por no tener una cierta previsión, se van al traste económicamente. Hoy en día la sociedad está manejada por el dinero. Es así, de feo, pero es así. Hoy en día una persona que sea padre o madre de familia, sobre todo las personas que son padres o madres separados con hijos, repito, debería de ser obligatorio tener un seguro de vida, pero obligatorio moralmente, no que te obligue la ley. Por esto he decidido salirme un poco de mi labor de entrenamiento, nutrición y motivación y plantearme seriamente lanzar este mensaje. Si somos padres y madres de familia, tenemos que asumir esa responsabilidad más allá, más allá de donde lleguemos nosotros con nuestra vida. Asumir esa responsabilidad en este momento, en este diálogo, en este monólogo, yo voy a la parte económica. Un seguro de vida para un chico o una chica con 40 años, yo tengo 45, por eso digo chico o chica, un seguro de vida, repito, para una persona con 40 años, asegurando 40.000 euros, no llega ni a 90 euros al año de prima. Y con esto la familia se asegura que si falta esa persona, por lo menos económicamente no se va a notar. Los proyectos que tenemos como padres y madres, a veces se ven cortados de raíz por un fallecimiento, hablando claro. Esos proyectos que tenemos con nuestros hijos pasan por el tema económico, porque en la mayoría de los casos necesitamos dinero para llevarlos a cabo. Así que yo te animo a que contactes conmigo a través de mi correo electrónico, que lo verás un poco más abajo en la descripción de este vídeo, y me pidas un presupuesto sin compromiso. Pero necesitas tener claro que un seguro de vida no es para la persona que es millonaria. A él no le hace falta un seguro de vida. Nos hace falta a ti y a mí, a tus hijos y a los míos. Así de claro y rotundo, un seguro de vida es necesario, porque en la sociedad actual, si falta el padre o la madre, económicamente esa familia lo pasa normal. Lo siguiente, y hay familias que trabajando y estando los dos están pasando penurias, o sea que destina una parte de tu economía, de tu economía familiar, una parte mínima, que estamos hablando de 100 euros al año, para asegurar que más allá de donde tú llegues, por lo menos que llegue tu seguro de vida. Este es el mensaje que quería lanzar. Muchas gracias. Y espero tu email para pedir información. Adiós.